¡Suscríbete al canal! En ese momento se sentía en Valparaíso, donde incluso la voz del estadio ya daba una final entre Wanderers y Deportes y Quique. En la parte baja de la tabla de posiciones, también hay sufrimiento con lo que va a pasar con Puerto Moni y Recoleta en la última fecha. Querido Orlando, bienvenido. ¿Cómo te va, Pato? ¿Todo bien? Todo bien. Gusto en saludarlos a ustedes también que se encuentran en sus casas. Hay una canción de los ratones paranoicos que se llama... Quisiera que esto dure para siempre, como toda una eternidad. Así me gustaría que fuera el torneo de ascenso, pero lamentablemente estamos llegando sobre el final. Y como bien describía, Pato, las opciones para el título se circuncriben en tres equipos. Y en el descenso, dos. Pero ojo que también hay lucha para acceder a los juegos finales, donde está entreverado un equipo que incluso peleó varias veces la cima de la tabla de posiciones. Así que hasta la última fecha, hasta el último instante en este campeonato vamos a tener mucha acción. ¿Será este el mejor campeonato del ascenso de los últimos tiempos? Sí. Pues será. Pues. Vamos a revisar los titulares. La primera opción, Cobreloa, solo depende de sí mismo para ascender. Debe vencer a Rangers en Talca. Una final tremenda y Kike Wander se juega en el ascenso entre sí, aunque deben ganar y esperar un tropiezo de Cobreloa. Sufrirán hasta el final. Recolete y Puerto Montt van por la salvación en la última fecha. La diferencia de goles favorece a los metropolitanos. Bien, a propósito de tropiezos, uno que viene tropezando y bastante es el conjunto de deportes La Serena, que algo le pasó en la segunda parte del año. No ha podido levantar el conjunto de Juan José Lubera, que se ha quedado incluso con opciones matemáticas de perder su opción en la liguilla. Al frente tenía el equipo de Santiago Morne, que llegaba complicado con la zona del descenso o quería salir de esa parte baja de la tabla de posiciones. Y vaya que resultados metió el conjunto de Santiago Morne en los últimos partidos. Espril final espectacular de Luis Marcoleta a cargo de los bohemios. No les gusta que les diga microbuseros, pero los bohemios microbuseros se están salvando de perder la categoría con los últimos partidos, como bien describía Pato, bastante vitales para esta misión. Así es, fundamentalmente con el rendimiento de Oscar Ortega, que ayudó muchísimo al equipo en la parte final de torneo. Santiago Morne consiguió un buen resultado en la cancha de la portada de La Serena, lo que le permite sostenerse o mantenerse en la categoría de plata del fútbol chileno por una temporada más. Es donde dejó también atrás aquellos fantasmas que uno podía visualizar de una posible final con Deportes Recoleta. Porque el último partido de Morne era con Recoleta o es con Recoleta en la cancha de Lautaro de Wynn. Y uno por ahí pensaba que iban a llegar decidiendo el descenso de estos dos equipos. Vamos a revisar lo que ocurrió en la portada de La Serena. Entre el local Deportes La Serena, la visita a Santiago Morne. La cuarta región de nuestro país, ya juegan La Serena y Santiago Morne. Jugada preparada. El esférico para Ramírez, al centro de Ramírez, arriba Ortiz. En la línea la sacó Salvador, evitando el primero de La Serena. Largo balón, Muga. Arriba Ramírez, falta sobre Muga. Otra amonestación. Está cortado, mira. Tiene un corte en su cabeza. A ver. ¡Bum! Sí, y por eso es que lo reclama todo el banco de suplentes del Morning por este corte. Porque dicen que va con una fuerza de media. Espera la pasada por su espalda de Ramírez. ¡Aaaaaaah! ¡No vale! ¡Cantábamos el gol de Sánchez Sotilo! Ahí la vemos nuevamente. Es dudosa Fabiard. ¡Noventa minutos cumplidos! Jugaremos hasta el noventa y siete. Buena acción de Coronado. Viene Santiago Morne. ¡Atención! Coronado en cortito. Viene los Bohemios. El centro atrás de hoyos. ¡Gol! 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 ¡De Santiago Morne! ¡Bien! ¡Cero para Deportes la Serena! ¡Uno para Santiago Morne! ¡Que comienza a soñar de manera palpable con la salvación y poder mantener la categoría! ¡Viene la Serena! ¡Balón para Danilo! ¡Horticha el cabezazo! ¡La pelota está quemando! ¡Ahí está la espinosa! ¡Jonathan Salvador! ¡Salva el partido! ¡Los puntos también Gonzalo Fierro! ¡Llega la desesperación de Marcoleta! ¡Mira! ¡Le muestra el reloj al cuarto árbitro! ¡Lo termina el juez Gastón Filipe! ¡Se queda en el ascenso! ¡De cara al 2024! ¡Tres puntos de oro para Santiago Morne! ¡Que derrota a la Serena! Hemos hecho un trabajo enorme, pero esencialmente es por la voluntad, por las capacidades y la buena intención de los jugadores. Ellos siempre tienen que ser los protagonistas. Hoy en día los técnicos somos muy patudos y le quitamos protagonismo a los jugadores. Y ellos son los que corren, ellos son los obedientes, ellos tratan de hacer las cosas que uno les dice. Así que todo el mérito es para mis jugadores que han sido muy obedientes y nosotros humildemente desde nuestro liderazgo orientamos, pauteamos, pero los que ejecutan son ellos. Se logra salvar con esto el elenco de Santiago Morne de perder la categoría. Estuvo entreverado por muchos pasajes en esa última ubicación que hacía peligrar su permanencia en el campeonato de ascenso. Y enfrentó un deporte en la Serena que también marcábamos en el inicio del programa. Estuvo líder, convivió varias fechas con ese primer lugar y de un momento a otro empezó a desaparecer ese buen funcionamiento. Juan Sánchez Otelo por ahí jugando algo incómodo, tratando de llegar a los balones, en fin. Lo de deporte en la Serena incluso llega a ser peligroso en estos momentos porque puede quedarse sin ningún tipo de premio en la última fecha. Por eso lo que resta en la última jornada va a ser fundamental para las aspiraciones del elenco Granate de no quedarse con las manos vacías, lo cual sería lamentable para un público que ha ido apoyando constantemente al conjunto papallero para, por lo menos, discutir la posibilidad del segundo ascenso, Patricio Vergara. Sí, que ya nos va a contar más detalles. Para continuar, vamos a ir a ver lo que sucedió en el esterro a Rebolleo de Concepción porque ahí se enfrentaron la Universidad de Concepción y Unión San Felipe. Amigos y amigas de TNT Sports, pitazo del árbitro. Viene presionando González, peligro, centro, cabezazo. Y afuera de Astudillo, por poquito. Acá está Müller, Espinosa, pasando y con todo, Vega, peligro. Dinger va corriendo, se mete al área, Vega, al centro, pasado, cabezazo. De Jara y afuera. Era, era, era el 1 a 0 para el gigante. Da con cabo a los tubos Jara. Los dos San Felipe está queando. Todo el campanil defendiendo y viene Gonzalo Jara. Dinger, centro, cuidado, peligro. Vega, pelota atrás para Espinosa. Le dio palo. Tubo, 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 lo tubo. Y el tubo lo dijo que no. Ojito con esta porque viene Brixenio. Última raya, centro, cuidado. Vega dentro de la zona mayor. Cayó. Pedanpera, nada pasó. Yo veo el piso de Anfica. Lo levanta ahí, en esa jugada. Sí, sí, por ahí está. Intenta Luján. La marca Molina. Sigue Luján y afirma este Dinger, peligro. Opa, el pase para Jara. Le dio. García, el rebote Jara. Intentaba Jara, pero está adelantado. Lo más claro del segundo tiempo lo tuvo Jara. 20 segundos finales del encuentro. Mal pase de Orellana. Ganó Matías Sandoval. El pase profundo para Brixenio. Está el primero Dinger. Dinger, acá está Brixenio. ¡El remate! De Luján. Y casi, casi esa pelota se mete en el arco. Lo más claro también de San Felipe. Se escuchó el silbato final del árbitro del partido. Nada más con San Felipe que lo tuvo en el final para ganarlo. Lo empataron cero a cero. Estaba tapado. Tenía dos jugadores, no sé si eran rivales o compañeros, que me taparon. Y la vi cuando recién picó la pelota y pasó. Por suerte se quedó ahí del lado de la línea para afuera. Ojalá que valga la categoría, que es lo que estábamos buscando hoy. Se sintió el nerviosismo, el cansancio del año acumulado, que cuando es pesado se siente y es fuerte. La cantidad de chicos lesionados, la cantidad de juveniles. Ojalá que el punto valga la pena. Un empate sin goles en el Esterroa que provoca que la Universidad de Concepción se mantenga en la categoría. Pero frena las aspiraciones de Unión San Felipe de conseguir este boleto cómodo hacia la post-temporada. Aún así, el elenco concauino ha hecho una interesante campaña. Aunque los últimos partidos se han ido nublando en cuanto a conseguir victorias. Por el otro lado, el campanil de la mano de Miguel Ramírez pudo sostener la categoría. Al igual que Santiago de Mornin, como lo marcamos hace algunos minutos en varios pasajes de este torneo, ha estado en el último lugar. Pasamos ahora de la ausencia de goles en Concepción a muchos goles en el norte. Ahora sí, con Patricio Vergara. Bueno, cuando se lanzó la programación de la fecha número 29 del ascenso Betson, muchos pensamos que el partido iba a hacer Santiago de Wanderers con Deportes Temuco. No, señores. El partido de la fecha se fue a la puerta norte de nuestro país. Allí jugaban San Marcos de Arica y el conjunto de Deportes Santofagasta. Dos elencos con realidades totalmente distintas. Santofagasta, por muchos momentos del torneo, puntero del certamen. Llegaba también con la obligación de sumar la tres para acortar esta distancia con los equipos que estaban peleando en las otras canchas. Lo de San Marcos de Arica, equipo bravísimo todavía en condición de local. Tiene mínimas opciones matemáticas de meterse en la zona de la post-temporada. Tiene que esperar algunos resultados. Debe ganarle a Barnechea en la última fecha, pero antes tenía que hacer la tarea. En condición de local, en un compromiso que arrancó bastante bien. Dos a cero, ganaba cómodo el equipo de San Marcos. Luego tres a dos, Santofagasta. Luego terminó el partido ganando los San Marcos. Cuatro a tres. Bueno, revisemos lo que ocurrió en el Cardo de Inborn. Allá jugaron en el partido de la fecha, en una guerra de goles. San Marcos de Arica y Deportes Santofagasta. Señoras y señores, ya juegan aquí en el estadio Carlos Dismor. San Marcos de Arica y Deportes Santofagasta. Y viene Don Adela, aprieta Camarda a la pantalla. ¡Perfecto! ¡El remate! ¡Gol! Apareció Pérez. Quedó descolocado completamente el portero Jiménez. Extraordinaria definición. Uno a cero arriba San Marcos. Buen pelotazo para Camarda. La pie de Pérez por dentro también Guerra. Mete al centro, segundo palo. Guerra le dio... ¡Gol! San Marcos. Uno que le di con el alma, con un bote que complicó al portero. La embota adentro. Es el 2 a 0. Amplía el marcador San Marcos que vence Santofagasta. Aquí hace bien el conejo. Le metió velocidad. Virita Guerra le dio... ¡Gol! El venezolano Guerra, el goleador. Uno que tiene una pegada exquisita. Alex Monagas, Alex Táchira de Venezuela. 2 a 1. Descuenta Antofagasta. Centro de Guerra, cabezazo. Pivoteo de Robles, el frentazo. ¡Gol! ¡Gol! El conejo le da vida a los Pumas. 2 a 2 sacan el Carlos Dismor. Ubilla le iba al cinto. ¡Cabezazo! ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! Apareció el Tucu Contreras. 3 a 2 en el Carlos Dismor. ¡Celebra a los hinchas del CDA! Atención, ojito, ojito. Corita, Báez le dio... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Es el 3 a 3. Igual al partido San Marcos. Se mete en el partido. Todo igual acá en el norte. Robles marca Farías. Y se va. Porque ya estaba amonestado. Se enreda Antofagasta en el final. Intenta, Báez, pelota para Arguinarina. ¡Le dio gol! ¡Arguinarina y la alegría de San Marcos! 4 a 3 venciendo los bravos del moro Antofagasta. Silbato del juez. Amigos y amigas de Street Sports. Lo ganó San Marcos de Arica. 4 a 3 Antofagasta. Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y también con una espinita clavada del partido pasado en Calama. Enfrentamos hoy día con harto respeto, pero con hartas ganas de poder ganar el último partido local con nuestra gente. Y también nos queda aún una pequeña posibilidad, si Dios quiere, de meternos a Liguilla. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque ellos estaban peleando en la Liguilla. Nosotros estábamos peleando en el campeonato. Iba a ser matar o morir. Y bueno, nos condicionó también la expulsión. Jugador menos. Creo que eso igual se notó mucho y produjo el segundo gol de ahí. O sea, el cuarto gol de ahí. Si quería continuar con aspiraciones de meterse en la post-temporada del conjunto San Marcos de Arica, tenía que ganar el compromiso. Lo hizo en un partido bastante irregular, que fue cambiante, que modificó bastantes escenarios, que pasó a ganarlo Arica, después Antofagasta. Sobre la hora, la alegría de Miquel Arguinarena. Bueno, San Marcos de Arica. ¿Quién iba a pensar a San Marcos de Arica? Primeras cuatro fechas del torneo, cuatro derrotas. Vino a empatar a Recoleta, recién en la sexta. Ganó en condición de local a San Luis. Y hoy está peleando por meterse en la post-temporada. Jugará su última fecha frente a Barnechea, pero debe esperar resultados de elencos que incluso, como San Felipe, van a jugar con Deportes Puerto Montt en la última jornada. Y a propósito de Puerto Montt, ¿qué sucedió con los delfines, Orlando? ¿Qué nos sucedió con los delfines? El elenco de los hijos del temporal pareciera que están viviendo un momento bastante complejo. Enfrentaban precisamente a la Seba Arnechea, el elenco que se jugaba la opción de acercarse a la posibilidad de acceder a la liguilla. Un partido tenso, un partido que también marcó algunos temas fuera del campo de juego, pero donde en definitiva termina sucumbiendo Puerto Montt en condición de local ante este elenco huaycochero que toma vida nuevamente para tratar de meterse en la liguilla por el segundo cupo de ascenso. ¿Quiere ver lo que sucedió en el Chinkihue? Ponemos play y aquí vamos con Deportes Puerto Montt a Seba Arnechea. Ahí está el silbato y ya lo juegan. Deporte Puerto Montt recibe a Arnechea. El tiro de esquina, tiro de rincón arriba, saltaba, buscaba Sosa. ¡Ah! ¡Increíble, Carline! Era la apertura de la cuenta que cerca tuvo Sosa. Quiere construir, quiere ilvanar en ataque el elenco metropolitano. Viene buscando por acá la aparición de Iván Smith. Aquí está Smith. ¡El centro de Smith! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barnechea! Apareció Matías Gallegos en el área para poner el primero. Deportes Puerto Montt 0. ¡Barnechea 1 en el Chinkihue! ¡Mete el pelotazo nomás Ulloa! Está habilitado Camilo Ponce. Se preguntan todos ojos que controlen el área. Está Camilo Ponce. Le va a pegar al arco Ponce. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barnechea que sepulta la ilusión! Porque ahora Barnechea lo gana por 2 a 0. Porque Barnechea está luchando por la liguilla de post-temporada. Barnechea está en ganancia por 2 goles a 0. Y los delfines que se hunden en la tabla de posiciones. Esto se va a acabar. Viene jugando Barnechea. ¡Ojo que lo intenta Marín! ¡Golazo! ¡Gol! Cristóbal Marín. Y un remate tremendo. Vio adelantado a Retabal. Y pone la guinda de la torta. Pone el broche de oro. Es goleada Guaycochera en el Chinkihue. Un golazo que nos regala Cristóbal Marín. Y con esto Barnechea sueña. Se ilusiona. Y va en búsqueda de la liguilla. Todo se va a definir en la última fecha entre Deportes Recoleta y Deportes Puerto Mundo. No hay tiempo para más Silvato de Víctor Abarzúa. Esto terminó. Es muy complicado. Nosotros vinimos a hacer nuestro partido. Y creo que fuimos los dignos ganadores. Con respeto. Y me siento también en parte mal por Puerto Mundo. Mira el lindo estadio que tienen. Buena plaza. Estábamos jugando con la desesperación de ellos. Ya al saber que ellos necesitaban el resultado más que nosotros. Y cayeron en la trampa a mi parecer. De ir a buscar el partido. Y encontrar los espacios nosotros para agarrarlos de contra. Así que creo que fue un partido redondo para nosotros. Lo que planeamos en la semana. Y ahora se define todo. A ver si Dios quiere podemos entrar a la liguilla la próxima fecha con Arica. Qué bueno análisis hace Cristian Bravo. Es absolutamente lo que pasó en el compromiso. Primero cinco minutos yo lo encontré a Puerto Montt bien posicionado en el terreno de juego. Con una estructura clara de lo que tenía que hacer. A medida que fueron pasando los minutos el equipo sintió nerviosismo. Se complicó. Se ahogó en la cancha del TQV de Puerto Montt. Ante el elenco de Barnechea que juega bastante bien. Cuando viene el segundo tiempo viene el ingreso de Ricardo Rosales. Y como que Puerto Montt sale con otra actitud a jugar el segundo tiempo. De hecho vimos la jugada de Carlin Sosa que pudo ser perfectamente el 1-0 en el partido. Pero tuvo 10 a 15 minutos buenos. Y se fue complicando, complicando, complicando. Llegaron los goles de Barnechea. Y no pudo el equipo de Puerto Montt. Que tendrá una vida más gracias a Rangers. Porque Recoleta ganaba su partido. Y Ranger lo dio increíblemente vuelta en los últimos 10 minutos de compromiso. La lucha por permanecer en la categoría de Orlando se sostiene hasta la última jornada. Tal cual. Lo mismo que con el título. Así que nos queda todavía mucho más por revisar en Goles Ascenso. Los invito a una pausa. Los invitamos a una pausa. Ya tenemos de regreso con más aquí en TNT Sports. Como al cierre de cada fecha revisamos lo mejor de la categoría de plata del fútbol chileno. En Goles Ascenso. Junto a Francisca Vargas, Lucho Marín. Hoy en compañía de Orlando Villagrán. Y en compañía también del goleador de Deportes Recoleta. Hablo de Roberto Riveros que ya está en Goles Ascenso. Roberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Roberto? Gusto en saludarte también por acá. Bueno, sensaciones posteriores a este fin de semana, Roberto. Después de tener la posibilidad de ver si se queda con el partido ante los piducanos. Y quedar ahí un poco a la vera del camino. Sí, un fin de semana un poco amargo por el resultado que se nos dio. Sabíamos que si ganábamos ya estábamos mucho más tranquilos y llegábamos de otra manera al último partido. Pero nada, vamos a luchar hasta el final. Así que vamos a seguir en la misma senda y esperar que en el último partido consigamos el resultado que necesitamos. A propósito del partido, el que jugaron frente al Ranger de Dalka, Roberto Riveros, lo vamos a revisar a continuación en Goles Ascenso. Y luego seguimos conversando. El silbato comenzó, empezó, partió. Bueno, atención con Recoleta. Tiene espacio para avanzar, tiene una alfombra roja para seguir con su camino. Cambio de frente, va a venir nomás el conjunto de Puerto Recoleta. ¡Le pega Cervantes! ¡Gol! ¡Gol! De Claudio Cervetti, un gol que se grita con el alma, un gol que se grita en la comuna de Recoleta, un gol que se abraza como nunca, porque es una pesadilla, porque ha sido doloroso. La apertura de la cuenta es del local, mochila pesada que alivia ahora Cervetti. No se le acaba la cancha a Roberto Riveros, viene Cervetti, Cervetti de goleador, Cervetti de goleador, viene Cervetti, el centro no, no había nadie, le salía a cortar el portero Jair Bonin, y el centro rasante, no llega ningún compañero, cuando Cervetti se cambiaba la camiseta 27 por la de 9, no alcanza a hacer el doblete. Acá pedían una falta, Cerrado Delca y Roja, tarjeta roja, tarjeta roja para Ragusa, justo había entrado y hace pocos minutos Ragusa, y reclaman la roja, la muestra Felipe González, se retuerce de dolor Rebolledo, tiro libre, acá ya juegan los talquinos al centro. ¡Gol! ¡Gol! Era un momento para titubear, para ponerse nervioso, porque recién Franco Ragusa dejaba complicado a Recoleta, los dejaba con la opción de ser la resistencia, pero no lo logran, porque de inmediato buscan ellos lo que vinieron, este negocio que quieren, salvarse de todo. Quieren llevarse el botín completo a Talca, Alfredo Ábalos, el centro, el cabezazo, ¡La chilena! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Recontra, golazo! Con un recontra, golazo, lo intenta entonces, dejando en suspenso, hasta la última fecha, recontra, recontra, golazo, Ranger 2 a 1. La salida de Cabrera terminó, finalizó, se acabó el partido, y se va a resolver todo en la fecha 30. ¡Golazo! Nos costó acomodarnos en la cancha, pero había muchas tensiones, había muchas cosas en juego de ambos equipos, y a veces no te dejas estar del todo sueldo como uno quiere, en el segundo tiempo sabíamos que teníamos tiempo para revertirlo, y bueno, no dejamos de lado las convicciones y fuimos en busca de ese empate que nos podía dar la salvación, pero bueno, seguimos yendo y lo ganamos, eso es lo más importante, sumamos, dejamos al equipo en la categoría, que era el objetivo que teníamos hoy en día, no era el de principio de año, está clarísimo, pero bueno, hoy teníamos que cumplir y lo hicimos. Sí, en algún momento de la jornada estaban a 3 puntos, ganaban 1 a 0, perdía Portomón en su cancha, y en un abrir y cerrar de ojos se les fue el partido. Ahora, no podemos hacer nada con las 29 fechas que ya pasaron, sin embargo, Roberto, este partido que viene con Santiago Morin es una final, y dependen de ustedes, porque matemáticamente llegan mejor parados que Deportes Portomón. ¿Cómo viven esta semana? ¿Cómo la van a preparar? ¿Y cómo visualizan aquello también? Bueno, como dices tú, sabemos que para atrás ya no se puede hacer nada, somos conscientes de eso, pero claro, tenemos este sábado una final y nos estamos preparando de esa forma, somos conscientes de que este partido lo tenemos que ganar sí o sí, veo al equipo motivado, convencido de nuestro trabajo, y tenemos que ir a jugar con Santiago Morin, que siempre es un rival complicado, fuerte, pero nosotros nos dejamos de creer y somos unos convencidos de que vamos a sacar adelante la tarea. Estábamos viendo en las imágenes de apoyo una de las mejores presentaciones de Deportes Recoleta en el presente campeonato, esa goleada sobre Santiago Wanderers que hoy, paradójicamente, pelea en el título. ¿De dónde crees que se saca la solución a las complicaciones que han tenido los últimos partidos, Roberto? Bueno, terminando cada partido siempre se hace un análisis, se revisan las buenas cosas que se hicieron, también las malas, y se trata de ir corrigiendo. Como tú lo dices, por ejemplo, nosotros tuvimos una presentación impecable contra Wander, y hoy en día puede ser uno de los campeones, pero todos los partidos son diferentes, son igual de difíciles. Queda en evidencia que no hay rival fácil, que cualquiera te puede dar pelea, entonces somos conscientes de eso. Yo creo que la clave está en el trabajo de la semana, en estar tranquilos, en no entrar en desesperación, y llegar de la mejor manera el día sábado nomás. Jugarán en la cancha el autor Ovin con Santiago Morny, un Santiago Morny que está fuera de todo, fuera de discusión, de pelea, por descender. Me parece que hay que hacer un partido inteligente, ¿no? Que hay que concentrarse, no cometer errores. El gol puede venir en el minuto uno, en el minuto noventa. Me parece que acá van a empezar a jugar factores también de experiencia, como los más grandes, como Delfino, como Cabrera, jugadores que también les puede transmitir aquello. Martín, hay que manejar el partido y tratar de llevarlo con mucha tranquilidad, Roberto. Sí, por supuesto, nosotros somos conscientes de que Santiago Morny ya no se está jugando nada, a diferencia de nosotros que no estamos jugando absolutamente todo. Pero claro, como dices tú, creo que va a ser un partido mucho de mente, de usar la cabeza, de no entrar en desesperación, de estar tranquilos y trabajarlo, trabajarlo hasta que se dé. Yo, por mi parte, soy un convencido de que esto lo vamos a sacar adelante. Tengo la fe intacta en mi equipo, los veo entrenar a todos y me convencen de que nos va a ir bien. Así que, más que nada, cabeza fría y trabajar el partido hasta el final. En el caso tuyo, puntual, Roberto. Sabemos que eres un goleador, delantero, de muy buena definición. ¿Cómo afrontas la diferencia de competir en pasto natural, como es la cancha de deportes de Recoleta, a hacerlo ahora en el estadio del Autaro de Wynn, pasto sintético? Claro, sí, todas las canchas son distintas. La mayoría del campeonato se juega en cancha de pasto natural. Pero creo que no tiene que ser una excusa para nosotros. Bueno, en el momento en el que estamos, nosotros no tenemos que tener ningún tipo de excusa. Tenemos que salir a ganar el partido sí o sí, con la cabeza fría. Y independiente de la adversidad, del césped, de todo, ya no nos queda tiempo para poner ningún tipo de excusa. El fin de semana tenemos que salir convencidos a ganar y eso es todo. Dos preguntas para cerrar, Roberto. ¿Tuvieron la oportunidad de saber cómo iba el partido de Puerto Montt con Barnechea y este fin de semana van a estar al pendiente de lo que haga San Felipe con Puerto Montt? Por lo menos en mi caso, en lo personal, yo no me enteré del partido de Puerto Montt hasta llegar al camarín terminando el partido. Y creo que no, no corresponde. Si depende de nosotros salvar la categoría, no tenemos por qué estar mirando ni celulares ni estar pendientes de otros resultados. Tenemos que enfocarnos 100% en hacer las cosas bien nosotros, en trabajar el partido. Y si se dan las cosas como pretendemos que sea, no vamos a tener que ni siquiera tomar el celular para saber cómo salió Puerto Montt. Y al final esto sigue dependiendo de nosotros. Y eso creo que nos genera una pequeña calma, una pequeña tranquilidad que tenemos que usarla a favor. Quizás el partido más importante en tu carrera, Roberto, al que se va a venir el sábado. Así que deseamos lo mejor, que les vaya súper bien allí a Recoleta y que terminen de buena manera frente a Santiago Morin. Y gracias, gracias por compartir estos minutos con Goles Ascenso, porque la situación en la cual están ustedes en la tabla de posiciones no era para nada sencillo salir a hablar. Y tuviste la valentía y lo hiciste y estás con nosotros, así que desearte lo mejor, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que estén muy bien. Igualmente, varios saludos también para el plantel de Deportes Recoleta. Roberto Riveros, precisamente, ariete del conjunto metropolitano, nos acompañó aquí en Goles Ascenso, Patricio. Sí, señor, otro partido de la fecha, que tiene que presentar usted, le toca a usted. Pues yo con eso, porque... Yo hablé Dora, el cuarto ayer aquí, chiquedelo. Oye, paréntesis, aplausos para él, que sostuvo una tremenda previa con Leo Burgueño, en fin, con todos nuestros compañeros el día de ayer, para colocar en contexto lo que se jugaba. Y perfectamente ayer se combinaron todos los elementos que llevaron hasta el campo de juego la ilusión de cada uno de los equipos. Nos vamos a concentrar primero en lo que aconteció en Calama, porque Cobreloa sentía este nerviosismo de tener que enfrentar a un San Luis de Quillota que a veces te sorprende. Y esta no fue la ocasión de excepción. Saltaron tanto Loíno como Canarios al campo de juego y lo revisamos aquí en Goles Ascenso. ¡El silbato de Francisco Gilabert! ¡Y comienza el partido entre Cobreloa y San Luis! Y luego de esta, te pregunto la alternativa del forastero, atención, Villagrán, la pelota al área, y cita el conjunto Loíno, Villagrán y el primero, atención, el remate abajo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Hay penal para Cobreloa! ¿Lo decía? No. Lo toca y... Sí, hay un contacto, pero no me parece que sea... Y qué lástima, porque mira que bien que lo ha terminado a Gote. ¡Va Insaurralde! ¡Tapó a Villaneda! ¡Tapó a Villaneda! La ilusión y la esperanza de San Luis de Quillota sigue viva. Efectivamente, me parece que tenía una segunda jugada parada antes del cabezazo. ¡Viene Insaurralde, pedía la infracción y Gilabert la concede! ¡Tarjeta amarilla para el 29 Pereira en San Luis de Quillota por esa infracción sobre Insaurralde! ¡Cuidado que se puede complicar en esa acción el Nico Palma! ¡Quién algo resentido ante un pequeño roce de Sebastián Parada! ¡Ojo con el error de Araya! ¡Suazo Araya! ¡Tiene que resolver el entrevero! ¡Ujo Araya casi nos deja atónitos con lo que pudo haber sido el error del año! ¡Gaete! ¡Pivoteo! ¡Viene Martín! ¡Carriño! ¡Carriño! ¡Y el primero! ¡Carriño! ¡Balo! ¡Se salvó Cobreloa! ¡Lo tuvo San Luis de Quillota! ¡El control orientado con golpe de cabeza de Martín Carriño! ¡Y el balón estremece al Martín Calzurdo! ¡Viene Ignacio Jara! ¡Toma diagonal! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Y se va Felipe! ¡Dobla amarilla para Douglas Stey! ¡Que estuvo coqueteando todo el partido con estas acciones! ¡Y uno menos para San Luis! ¡Dos minutos y medio! ¡Se termina! ¡Va a ver amarilla Felipe! ¡Y se va! ¡Pero qué expulsión gratuita! ¡Roja! ¡Para Federico Pereira por doble amarilla! ¡Demoró las acciones! ¡97 y 50! ¡Será la última del partido! ¡Harbotol y el centro arriba! ¡Atención! ¡Encontra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Decóbrelo! ¡Grítalo lo hino! ¡Con el corazón naranja que te caracteriza! ¡El título no está lejos! ¡El ascenso no es solo un sueño! ¡El zorro no está muerto! ¡Cobreloa no es grande! ¡Es gigante! ¡Partido terminado en Calama! ¡Cobreloa sigue con vida! ¡En busca del ascenso directo! ¡Vamos! Hicimos un muy buen primer tiempo donde lo neutralizamos y atacamos mucho, nos creamos ocasiones, bueno, derramos un penal y bueno, tuvimos varias ocasiones de gol. El segundo tiempo se hizo más difícil, ellos metieron gente más fresca y nos complicaron, pero de igual manera fuimos al frente con lo que teníamos, con lo que podíamos y creo que logramos un triunfo que a la postre lo merecíamos y que nos llena de ilusión para lo que viene. Sabíamos que Cobreloa iba a jugarse el partido del campeonato aquí con nosotros, el partido fue un partido parejo, los dos tuvimos ocasiones y estos futbolos tuvieron la oportunidad de hacer el gol a los últimos minutos, así que hay que seguirnos más. Hemos hablado durante gran parte de esta edición de Goles Ascenso de partidos tensos y esta no fue la excepción. ¿Vieron ustedes? Prácticamente la última jugada del partido. De hecho, antes de aquello se veía un hincha ya ofuscado por la situación de Cobreloa, pero lo mejor estaba reservado literalmente para el final. Por ahí pueden decir, la suerte del campeón, epa, falta ver la última fecha. Cobreloa tiene una salida compleja a Talca, que recordemos hace no mucho tiempo recibió por ahí una entrada de agua en Río Maule, y en fin, tuvo que el elenco piducano salir a jugar a Cauquén en sus partidos de la categoría. Salía difícil, salía complicada para un Cobreloa que precisamente tiene una materia pendiente en condiciones de forastero. Así que veremos cómo se echan las cartas por delante para el conjunto loino. Por el lado de San Luis de Quillota, yo escuchaba las palabras de Francisco Bozán aceptando ya esta situación, que pudieron haber hecho algo mejor, sin embargo, también enredaron muchos puntos en condiciones de dueño de casa. Así que lo que viene para el conjunto quillotano será terminar lo más alto posible en la clasificación general, para de esta forma conocer a su rival en la post-temporada, Patricio. ¿Sabes qué, Orlando? San Luis de Quillota pudo perfectamente haber ganado el partido ayer. Sí, o sea, lo estuvo. Llegué a ver el partido yo en la noche y tuvo varias oportunidades. Estuvo dos de Gaete, dos de Suazo, un palo de Carreño, estuvo varias posibilidades el conjunto de San Luis. Y por allí los fantamas de Cobreloa, que ya había tenido la posibilidad de decidir dos veces en condiciones local. 2018 con Cobre Sal, el año pasado con Copiapó, y se salvó en la última jugada con ese autogol de Jerry Vez Carrasco. ¿Tenía el título de partido de la fecha? No fue tanto. Creo que era más el ambiente que había en Nicolás Chaguán Nazar de la ciudad de La Calera, a lo que mostraron los dos equipos. Aprovechó Santiago Wanderers el 1-0, por ahí dudas en el fondo, buena jugada de Guajardo, gol de Nacho Duma. Luego lo manejó, lo estudió, lo esperó, le cedió la iniciativa al conjunto de deportes Temuco, que extrañamente no apareció en el primer tiempo, no llegó al arco Temuco en el primer tiempo. En el segundo sí mejoró muchísimo de la mano de Mauro González, que tuvo varias oportunidades, pero no fue un buen partido. Mucho nerviosismo, muchas personas tensas, una expulsión de Carlos Muñoz que él reclama hasta ahora, dice que va a pelar. Bueno, ¿qué pasó con Wanderers de Temuco? Lo revisamos. ¡Señoras y señores! Amigos de Tint Sports, ya juegan Santiago Wanderers de Valparaíso, te porta este mutuo. Quería gatica, despacio Guajardo, es buena la pelota, a ver si le alcanza. La marca de Diego Torres lo deja atrás. A ver cómo la termina Wanderers, a ver cómo la termina con el gol de Duma. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Wanderers de Valparaíso! Juan Ignacio Duma con un sutil paso a la red, tras la gran acción personal de Paolo Guajardo, 1-0 gana Wanderers, se ilusionan en Valparaíso, por ahora, esos líderes de la categoría. Para el lateral va a jugar Teguco, que apura la área, venía Salinas, le queda González, Mauro para el empate, González para el empate, González y un golazo, ¡no, no, 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 Óscar! ¡No, Salinas! Me había quedado hasta sin palabras para narrar el empate en el partido de parte de Teguco. Entró hasta la cocina González, pero Salinas le tiró afuera de un increíble. Va Mauro González, que mete el centro, pelota al área, va al pivoteo, le queda Márquez, ¡tapó Miranda! Tapó el portero Miranda, ¡tapó Miranda! Tocó pudo ser el empate de Ale Márquez. Miranda en modo noches en la rica. Saez, Zamorano giró, mire que libre está Zamorano, Zamorano, Zamorano en el área, metió a centro, hace medio para el empate, ¡tapó Miranda! ¡tapó Eduardo Miranda, ¡tapó Miranda! Que es el que estuvo otra vez, Acevedo, Acevedo, Acevedo en el área. Wanderers ha hecho 10 goles en los últimos 10 minutos en el torneo, y Teguco ha hecho 8. Venía Cepeda, Gatica! ¡Uy! Desa la gente, se pone de pie, se toma en la cabeza, pensaban en el segundo de Wanderers, de Gatica, media distancia, probó. De acá viene Cepeda, que lo va a liquidar, Cepeda, lo va a liquidar, Cepeda, lo va a liquidar. No se la entregó nunca Ceballos. Y ahora expulsa a Carlos Muñoz, que estaba en el banco con los reclamos. Le cae de plaza. Viene Torres. Hiciera amonestado, Diego Torres. Y ahora hay tarjeta roja, Codazo, Codazo en contra de plaza. Lo ve que viene, como se dice el fútbol, lo midió. Se trenza ahí, en una disputa, con Paolo Guajardo, en el banco del cuadro, de Santiago Wanderers, de Valparaíso. ¡Ese es el final del partido! Santiago Wanderers, de Valparaíso. Y por la cuenta mínima, le ganó, uno por cero, Deportes de Mundo. Es imposible no comenzar agradeciendo el cariño, la ilusión que el equipo ha generado, nos pone muy contentos por el plantel. Hemos transitado por momentos de dificultades a lo largo del año, lo cual nos hace, hoy nos hace ser más fuertes de lo que en un principio fuimos. Es mérito del equipo, es mérito del plantel, de cada uno de los jugadores, los que entran a la cancha, los que están en el plantel, los que quedan fuera de ellos. Nos pone muy felices por ellos, ellos se lo merecen. Bueno, el partido de Wanderers terminó un poquito antes que de Cobreloa, por lo tanto finaliza el compromiso. La voz del estadio dice Santiago Wanderers de Valparaíso tiene la primera opción para ascender, pero, pero, vino el gol de Cobreloa, por lo tanto tendrá que esperar el conjunto de Caturro. Además se daba otra situación en otra cancha, que Iquique conseguía el 2 a 1. En algún momento era final Wanderer con Iquique, que van a decidir en el Tierra de Campeones, con el empate parcial de Cobreloa. Pero van a esperar hasta la última fecha los caturros para decidir si son o no los campeones de la categoría en un partido, insisto, algo complicado, mucho nerviosismo, no fue bien jugado, lindo ambiente, sí, en la calera, que contaba en las gradas con dos grandes figuras de nuestro fútbol chileno en la historia, Don Elías Figueroa y Marcelo Salas. Es verdad, y ver a Elías Figueroa emocionado, de verdad que contagia, ¿no?, al hincha del fútbol, sobre todo, que aprecia esta tremenda definición. Y nos queda uno más, pues, porque en Santa Cruz... No, antes de aquello... ¿Ya? Antes de aquello... Está el ojo de la otra cámara. Ah, muy bien. Que se quiso instalar también en la categoría, que está siempre en goles, en la primera división, pero como era una fecha especial, era una gran oportunidad, el ojo de la otra cámara también estuvo en el Nicolás Chaguán, Nazar de la Calera. de la Calera. ¡Gracias! 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 Cristian, la pelota la escondieron, la pelota la escondieron atrás, Cristian, la pelota la tienen escondida atrás Cristian, la pelota la escondieron, la pelota la escondieron. Cristian, la pelota la escondieron, la pelota la escondieron, la pelota la escondieron. Cristian, la pelota la escondieron. El ojo de la otra cámara también en goles ascenso en esta fecha número 29 Que terminó calentita y Carlitos Muñoz se va a perder el último compromiso con Deportes Iquique ¿Qué le habrá dicho a Cabero que reaccionó de esa manera? No lo sabemos Seguramente va a apelar el capitán de Juan Es verdad Bueno, nos queda, ahora sí Pendiente lo que sucedió en la región de O'Higgins Partido tenso, partido de mucha ansiedad Sobre todo para Deportes Iquique Ya Santa Cruz sabía su destino con lo que hizo Rangers al mediodía Pasemos a ver lo que aconteció en el Joaquín Muñoz García Entre Deportes Santa Cruz y Deportes Iquique ¡Sinuato! ¡Ya destapamos! La alegría del fútbol ya se juega en TNT Sports Deportes Santa Cruz, Deportes Iquique Acá ya me cuenta Fran Vargas Que acontece con Pedro Muñoz Porque viene otra vez el nono ya la pelota cruzada Viene paso, solo paso, solo paso, solo paso, solo paso, solo paso, solo paso De Deportes Iquique entregando en corto aquí para Hernán Aldano Vecica que va a probar desde fuera del área ¡ah! y otra vez otra vez el Dani Castillo estuvo notable, será córner tiro de esquina para Santa Cruz, le hacen mucho daño a Deportes y Quique, Santa Cruz está cerca, disparo de Navarro que no había aparecido hasta ahora en el partido metió un derechazo formidable que termina sacando el Maxi Velasco centro de Fernández ¡es gol! ¡Gol! Golpe de cabeza me da la impresión que dejan Salinas para llegar al empate a tan solo dos minutos del final de este primer tiempo, Danilo ya responde González pelota al área para Pino media vuelta de Estefan ¡gana Pino! ¡se estremece el poste izquierdo de la portería de Velasco! cuando le pegaba con el alma a Pino hubo un rebote y será carnes para Quique se va en demanda de portería rival pelota al espacio y viene Delgado ¡ojo con el Peñota! Delgado en el área ¡centro! ¡en contra de Pino! ¡Gol! de reporte sin Quique porque le da vida al Dragón Celeste para lograr el boleto a primera división autogol de Jesús Pino ¡2 a 1! ¡lo gana el Quique Danilo! funciona Gaete en el saldo de Gaete ¡señoras y señores! ¡final! ¡final! ¡final del partido de Joaquín Muñoz García! tierra fértil para deportes y Quique que suma tres puntos de oro en la misión de rescatar ese boleto como siempre cada fecha de campeonato ascenso nos regala los grandes momentos los cuales pasamos a revisar de inmediato como esta chilena de Sequel Luna o tijera de Sequel Luna gol valiosísimo para el conjunto de Rangers así es pues y a eso sumamos a Felipe Baez con esta hermosura de gol ¡qué bien le pega Felipe Baez! muy buena pegada una de las polémicas de la jornada esta acción de Martín Ramírez sobre Cristian Muga termina cortado el futbolista de Santiago Mornin un codo poquito muy arriba allí del futbolista Granate la falta de Felipe Orellana sobre Cedric Vega en el área donde pedían precisamente pena máximo ¡uh! ¡se quita! ¡se diré! Douglas Stey y esta entrada sobre Baggini penal polémica para mi penal uno de los grandes porteros de la categoría Nicolás Avellaneda tapó este penal muy pero muy bien atajado para mí Nicolás Avellaneda es arquero de primera división esta es una muy buena temporada independiente San Luis suba o no está dentro de los tres mejores arqueros de la categoría Nicolás Avellaneda que llegó esta temporada al fútbol chileno Daniel Ortiz va a tener esta salvada pero este es Jonathan Salvador Jonathan Salvador tuvo esta tremenda salvada para el elenco que le tapa el cabezazo Ortiz ¿cuánto duró Franco Ragusa en cancha y cuánta consecuencia trajo esta acción que pierde el equilibrio pasa de largo Ragusa se llega al futbolista de Rangel Rebollido y termina en el kilolibre que es gol de Ábalos Daniel Retamal quiso salir jugando cuando el partido estaba 0-2 en contra de Portes Puerto Montt y Chicote Marín desde larga distancia termina anotando el 3-0 para los huaycocheros no había visto donde estaba parado Retamal Orlando no había fijado donde había quedado parado tras esa acción revisamos lo de Jesús Pino que se encontró el balón en el camino sí señores ese centro fue el del peyota Delgado se lo encontró en el camino Jesús Pino y la introduce dentro del arco para marcar el gol y Kike un gol muy esperanzador se dio un calama con Jerry Berkarrasco que salta a ganar la goti ¿usted se acuerda a un Mar Molina? sí en un clásico es muy muy parecida estaba emocionado hasta las lágrimas Don Elías Figueroa si el campeonato hubiese terminado hoy tendríamos final entre Cobreloa y Wander desde el cancha neutral y Kike con la Serena Temuco con San Felipe Antofagasta con San Luis en la liguilla por ahora en la segunda página con opciones todavía de liguilla a C.Bernet Chay y San Marcos de Arica claro tienen que jugarse su opción Rangers Santiago de Mornin Deportes Santa Cruz y la Universidad de Concepción se mantienen para el ascenso 2024 y Deportes Recoleta junto a Deportes Puerto Montt definen quién se despide de la categoría la próxima fecha la próxima fecha va a tener tres partidos en jornada de sábado cinco del domingo en el sábado van a jugarse Felipe con Puerto Montt Morning y Recoleta de acá sale el equipo que va a perder la categoría hace Barnechea San Marcos ahí para decir quién ingresa a liguilla San Luis se enfrenta a la Universidad de Concepción sí señor Deportes Antofagasta va a jugar con Deportes La Serena Deportes y Kike y un partidazo con Santiago Wander en el tierra de campeones Deportes Temuco tiene que enfrentar a Deportes Santa Cruz y por su parte Rangers recibe a un cobre logan que podría salir campeón en Talca cerramos los dejamos todos invitados a que sigan en la sintonía de Tenet Sports con Pelota Parada chau sí señores chau que estén bien